Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Karina Salcedo, identidad y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo en lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries, vamos a ir comenzando con el trabajo en este caso, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos. Aries y el trabajo. Después de firmar algo importante, Aries, dentro de lo laboral, así lo dicen las cartas, dice, te ves en una situación de tomar decisiones, Aries. Tomar decisiones dentro del trabajo y que tienen que ver con el trabajo. Porque ha habido un cambio repentino, un cambio con el cual tú no esperabas, con algo que te han ofrecido o algo así. Entonces ahora mismo te puedes, ahora mismo o dentro de muy poco tiempo, Aries, te puedes ver en esa situación en la cual no saber muy bien qué hacer. Aquí lo que las cartas te dicen, Aries, es que mantengas en cierto modo la calma, la mejor decisión es el cambio, la mejor decisión es el movimiento. Así lo dicen las cartas, Aries. Y en este caso, cada uno que lo aplique a su historia, a su situación. Aries, que no estáis trabajando. De lo que tú estás esperando recibir noticias, dice, está ahora mismo muy complicado, ¿bien, Aries? Pero yo sí te voy a decir algo, tú vas a recibir noticias del exterior, de algo que no está relacionado, Aries, con lo que tú has estado esperando. Pero es una buena oportunidad y una muy buena posibilidad de pasar, digamos, esta situación complicada de estancamiento y después tener oportunidad de hacer lo que tú tanto quieres hacer. Los Aries, que tenéis un negocio. Hay una pérdida, hablando de una pérdida importante, Aries. Y esta pérdida importante, dice, tiene que ver con algo del exterior. En un principio vas a dudar si viene de ahí o no viene de ahí, pero después tendrás como esa confirmación, ¿no? Que esa pérdida es a raíz de algo relacionado con el exterior, con alguien que tú hayas trabajado o algo por el estilo. Si estás a punto de trabajar con gente que tiene que ver con el exterior, Aries, yo aquí en este caso te diría que no te apresura, que no te apresures y que esperes si puedes a ver lo que tú necesitas ver. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Aries. Con tu economía. Vamos a ver. Aries y tu economía. Todos los Aries que estéis esperando, digamos, una situación calmada económica que tenga que ver con una relación del pasado o algo por el estilo, llega la calma. Hay cambios y cambios triunfantes. Los caminos los tienes abiertos a nivel económico, Aries. Tanto tú y tanto la persona que tienes al lado tuyo. Así lo dicen las cartas. Hablan del fin de una etapa, una etapa negativa económica. Da paso a un nuevo comienzo. Pero este nuevo comienzo dice que lo debes aprovechar para que esa tranquilidad económica como que perdure en el tiempo. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Aries que estáis solteros. Veo muchos de vosotros que habéis estado viviendo como una relación oculta, ¿no? O, si no lo sabíais, como que esta persona tenía a alguien más. Así lo dicen las cartas. Esto te ha generado algún tipo de estancamiento o algo por el estilo. Y ahora mismo estás en una situación de tu vida, Aries, en la cual tienes muchas dudas. Bien. Tienes dudas y aún piensas que esta persona tiene que volver a comunicarse contigo, Aries. ¿Podría comunicarse esta persona contigo en algún momento? Sí. Por supuesto que sí. Aquí sí lo dicen las cartas. Esta persona podría comunicarse contigo. Pero nada cambiará. Tenlo en cuenta, Aries. La persona importante de tu vida llegará de cara al futuro. Y llegará con muchos cambios importantes que tú harás, ¿vale? Pero esta persona, esta persona que pertenece a tu pasado, dicen las cartas, que tengas en cuenta que nunca ha dejado a esa otra persona. Tenlo muy en cuenta, Aries. La persona nueva que llegará a tu vida posiblemente sea un triángulo amoroso también en un principio. Pero también posiblemente sea un triángulo amoroso por tu parte. Pero también te tengo que decir que en este caso no es como comienzan las cosas, sino como terminan. Porque hablan de un cambio rotundo en lo emocional y en lo sentimental con la llegada de esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries, que estáis solteros. No mires atrás, Aries. No mires atrás. Un nuevo camino aparecerá en tu vida. Que tiene que ver con algo laboral o con cambios anteriormente laborales realizados por ti. ¿Bien? Es una relación que comenzará un poco lenta, si te lo digo, Aries. Es algo que va a comenzar como muy lento. Me da la sensación que me da la sensación que me ofreces todo, me aportas todo. Pero también pienso que en cualquier momento todo lo que haga por ti no tiene sentido. Esta es la posición que yo veo cuando tú conozcas a esta persona. ¿Bien? Vamos a ver hasta dónde llegaréis. Aries, creo que soy una persona un poco más joven que tú. Con las cartas que veo alrededor. Vamos a ver. Es una persona de sentimientos verdaderos, ¿eh? Aunque en un principio, como te he dicho, uno de los dos estáis en una especie de triángulo amoroso. Las energías no tardarán en cambiar y estáis destinados. Así lo dicen las cartas, Aries. Así lo dicen las cartas. Así que yo en este caso sí te diría y te recargaría que no te guíes de cómo empieza esta historia. Esto es algo que está escrito, Aries, y es algo que tenéis que vivir ambas partes. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida? Si tienes pensado cambios en tu vida importantes que tengan que ver con lo laboral, por ahí vendrá el cambio dos meses después de ese cambio importante. Si no los tienes pensados, ese cambio importante va a llegar. Y en el momento que llegue ese cambio relacionado con lo laboral, a partir de ahí cuenta dos meses que es cuando llegará esta persona. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Aries, seguimos solteros, no te me vayas que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Aries, casados, convivencia y novios. Estancamiento, parón. Ha habido aquí un parón en vuestra historia, Aries, pero también te tengo que decir que tienen que venir cambios, así lo dicen las cartas. El parón que tú has tenido, Aries, tiene que ver con una persona aquí, dice una persona que tiene hijos, una persona joven que tiene hijos. Pero bueno, esto va a quedar en pasado, también lo digo, que posiblemente esta persona ya esté en pasado, pero estáis aún en esa situación saliendo de ese estancamiento. Una vez que eso sale de vuestra vida o se aparta de vuestra vida, dice, hablan de un cambio que es importante que queríais hacer ambas partes. Ese cambio se da, ¿bien, Aries? Ese cambio se da, pero también tengo que decir que aún después de este cambio siempre queda la sensación de que esta persona, la cual hemos visto aquí, tiene como mucha fuerza en la mente de la pareja. Vamos a ver qué veracidad tiene esto, si esto es real o no es real, lo que tú piensas. Hay un recuerdo, pero no es tan fuerte como el que tú piensas. Aries no es tan fuerte. Ten en cuenta que después de que tú pases esta etapa que estás pasando con tu pareja, date cuenta que comenzarás a ver la relación de otra manera y te darás cuenta también que tú tienes más poder en la relación de lo que tú pensabas. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Aries. Aries casados en convivencia y novios. Aries casados en convivencia y novios. Las cosas van a cambiar aquí mucho, Aries. Para todos los que hayáis estado detrás de la pareja reclamando amor, pidiendo amor, conformándose con poco, con bien poco. Aquí hablan las cartas de un triunfo para ti en este caso. Y hablan de cómo el cambio tan rotundo que da esta historia. Pasamos a otro rol, jugamos otro rol aquí. Las cosas cambian. Entonces esto es muy positivo para ti, Aries. Es muy positivo. Vamos a ver qué más. Aries casados en convivencia y novios. Tantas veces se ha dicho en esta relación tiempo al tiempo, ¿no? El tiempo ya ha llegado. Y esto es lo que tú tienes que ver. El tiempo ya ha llegado. Y muchas de las personas que te decían a ti tiempo al tiempo, te vas a dar cuenta que se han equivocado, Aries. Es tu momento. Y el momento de tu relación y de decidir qué es lo que quieres también, por supuesto. Yo veo muchas cosas buenas en la relación. Que ha habido cosas delicadas, cosas complicadas en la relación, por supuesto que sí. Pero también veo cosas buenas. Y las cosas buenas que yo veo en esta relación es la manera diferente de vivirla. El cambio en el comportamiento de uno de vosotros. El cómo cambian las cosas. El cómo con constancia se han conseguido las cosas en esta relación. ¿Ven? Eso es lo que yo veo aquí. Hay triunfo en tu relación, Aries. Hay triunfo. Y lo que yo veo aquí es, para muchos de vosotros, el compromiso. Hablan de un compromiso. ¿Qué pasa? ¿Qué tiempo atrás ese compromiso no se ha visto tan claro? Pues claro, no se ha visto tan claro. También te voy a decir que no se ha visto tan claro porque la pareja, la persona que tú tienes al lado es una persona que se ha dejado llevar también por otras personas. Pero ahora esas personas no están, o no tienen poder, o no ejercen ese poder. ¿Bien? Ya me contaréis. Aries, vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Aries y tu mensaje especial del amor. No hay nada oculto en tu vida, Aries. Hasta que tú no veas las cosas, no las creas. Este es un dato que te están dando las cartas. Dicen, no te creas todo lo que te dicen o todo lo que imaginas. Sigue adelante, Aries. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Aries y tu salud. Bueno, para muchos de vosotros veo ciertos problemitas de piel y tengo que decir y hacer hincapié en todo lo que esté relacionado con el aparato digestivo. ¿Bien, Aries? Y hago hincapié en eso, prestarle mucha atención. Como siempre os digo, Aries, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Aries, con tu mensaje general. Aries y tu mensaje general. ¿Quiénes son las personas que impiden que tú hagas cambios y vivas la vida a tu forma y vivas la vida como tú quieres vivirla? Tienes que prestar atención a tus estados de ánimo. Y tienes que prestar atención a qué es lo que te pide tu interior. ¿Qué es lo que quieres realmente? Porque a veces no le prestas atención a qué es lo que quiere tu interior. Actúas para hacer felices a los demás, Aries. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Aries, con un número que te doy. El número 17 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.